Hola gente, hoy día es 14 y mañana es un día especial para Arequipa Así que he decidido que hoy día vamos a venir a un lugar también especial para Arequipa Hoy estamos en el barrio de San Lázaro Al principio esto comenzó siendo un pequeño caserío, más o menos de 30 personas ¿Y qué es un caserío? Es como un conjunto de casas o familias que no es tan grande como para constituir un pueblo o una aldea entera Así que era como un conjunto de casas y familias que se habían juntado para vivir juntas No me parece que este chico sea muy listo Pero no eran tan grandes tampoco Este lugar al ser uno de los primeros lugares que existió en Arequipa guarda muchas historias Por ejemplo, para mí este es el lugar en donde me dieron mi primer beso Y también donde me rompieron el corazón por última vez Y creo que cada arequipeño tiene su propia historia con este lugar Casi todo este lugar está construido en Sillar Que es básicamente lava que ha sido expulsada por un volcán y ha sido secada durante mucho tiempo Y se corta en estos bloques Y eso es impresionante Porque básicamente hemos construido toda una ciudad y todo un lugar con pura lava de volcán Creo que muchos pensamos que aquí atrás es justo donde se fundó Arequipa Pero en realidad se ha descubierto que leyendo la acta de fundación Fue un lugar mucho más cercano a donde está la iglesia de San Lázaro En mi opinión creo que es por ahí Creo que es exactamente allí donde se fundó Arequipa Pero todavía queda por ver Sin duda este es un lugar asombroso en la ciudad de Arequipa Al igual que los negocios que están alrededor que mantienen vivo este lugar Tanto de día como de noche Uno de esos asombrosos lugares es la quesería Ellos al igual que yo saben que para que algo salga perfecto Hay que vigilarlo y producirlo tú mismo de principio a fin Cuidando cada detalle y poniéndole mucho amor Es por eso que ellos producen sus propios quesos Y el resultado es la mejor pizza que he probado hasta ahora en mi vida Muy recomendada 10 de 10 Y obviamente tienes que probar su selección de quesos Son buenazos Ahora pasamos a otro lugar impresionante Todo lo que te imagines se puede hacer artesanalmente Y lo puedes encontrar en Piscodélico Es impresionante la variedad de cosas que encuentras en este lugar Inclusive hay cosas que ni siquiera sabía que existían Así que si vienes a este lugar no te vas a decepcionar Por otro lado si lo tuyo es la miel de abeja natural Puedes visitar este puesto en donde la venden Y también venden otros productos naturales Está en la calle Los Cristales 109A El dueño de este local siempre te recibirá con una sonrisa en el rostro Y si estás por aquí y no tienes tanta hambre Y quieres algo un poco más light Te recomiendo Perro Maldito Tienen una gran selección de hot dogs Y obviamente opciones vegetarianas y veganas Las bebidas son artesanales también Y digámoslo así Este es uno de los lugares en donde podrías sacarte selfies tumblers Está junto a la plaza de San Lázaro Y es un lugar muy recomendado Y obviamente el postre lo puedes encontrar en Piccoli Pecati El local está muy bien ambientado Y tiene asombrosas vistas hacia la plaza de San Lázaro Y también puedes disfrutar de tu postre al aire libre Sin duda este es un lugar asombroso Y tiene muchos lugares más por mostrar Así que te invito a que lo visites Y conozcas personalmente estos otros lugares Es una joya escondida en nuestra hermosa ciudad de Arequipa Gracias por ver este video Dale a like si te ha gustado alguna de las escenas que acabo de mostrarte Suscríbete a este canal para ver más videos increíbles Es fácil, es gratis y es rápido Comparte este video en tus redes sociales Y etiquétame como arroba josemariayalan Todos los lugares que hemos visitado en este video los dejo en la descripción La banda sonora de este video llega gracias a No olvides seguirlo en sus redes sociales Conmigo hasta el próximo video Seguramente te has dado cuenta que los arequipeños Somos mucho más entusiastas de un 15 de agosto que de un 28 de julio La verdad es que nos enorgullece lo nuestro Y casi siempre estamos tratando de renovar la Aurelis Porque no se nace en vano al pie de un volcán Por ejemplo, este tipo de cosas solo suceden en Arequipa A la blanca, a la blanca, a la blanca y a nuestra ciudad Este video y muchos más los puedes desbloquear en mi Patreon Disponible desde un dólar